muy buenas familia empezamos de nuevo ya estamos aquí un domingo más de producción de samples y sorteo del mismo de los mismos o del mismo en este caso no vamos a compartir pantalla de guase listo ahí estamos y a ver qué sale a ver qué sale realmente vale la última nota del final voy a cambiarla por otra pero bien este sería el bucle bien partimos de una parte de buen punto de partida esa nota la quiero aquí vale hay algunas notas que me pasa un poquito de fuerza la voy a controlar también esta esta a ver cómo ha quedado la correcía un par de notas hay que no estaban un poquito más fuertes esa nota mejor no 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 vale bajo bastante elaborado para ser para ser para los versos pero bien voy a hacer que estas notas estén cuantizadas a la rejilla estas de aquí eso es y estas vamos a cuantizarlas bien las duraciones para que no se solapen vale y de aquí de estas notas de aquí vamos a hacer lo propio es cuantizar las duraciones a ver que tenemos aquí vale vamos a apartarla ahora luego la volveremos a poner aquí pero vamos a apartarla porque voy a grabar lo que sería la versión para el estribillo que será pues un poquito más cargada de notas y tal vamos a hacerlo eso es mucho más movimiento muchas más notas mucho más locura pero bien vale entonces se está Vamos a hacer lo propio, vamos a cuantizar estas notas aquí, así. Eso es. Poco a poco y buena letra. Esto aquí, esto así, esto así, correcto, esto así y esto así. Vale, entonces esta así, esta así. Vale, todas estas. A ver, esta de aquí. Vamos a ir escuchando poco a poco cada una de ellas. A ver. A ver. Correcto. A ver, escuchámoslo todo. Ok. Vale, bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo veis? Pinta bien, ¿no? Esto lo pondríamos pues ya aquí, que sería el estribillo. Así. Y luego la otra línea de abajo que habíamos grabado con anterioridad y que me había apartado, la voy a poner ya en su sitio, que se formaría parte de todo el verso en bucle. Bien. Bien, bien, vamos bien. Voy a cargar un piano. Muy simple. Hostia. Eso es guapo, ¿eh? Para la segunda mitad, aquí me he equivocado con una nota. La cuantizamos y esta nota se me ha quedado flojita también, me he dado cuenta mientras la grababa. Vale, entonces tendríamos lo siguiente. O sea, el verso entraría... Esto también sonaría en el estribillo. Vale, de momento esto se desarrollaría de la siguiente manera. Gracias. 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 ¡Joder! Pinta muy guay esto, ¿eh? Sí, sí, correcto. Me gusta. Vale. Algo ríos sirena como de policía o ambulancia de fondo. Voy a bajarle volumen a este pan, tiene que estar más abajo. El nuevo estudio comenta, dot get time. Sí, puede funcionar muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a poner un bucle de hecho de esto. Y vamos a probarlo, porque sí puede ser interesante. Sí, sí. Y vamos a probarlo. Y vamos a probarlo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Yo no atino. Vale, hay algunas notas que voy a tener que cambiar, pero bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Voy a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo en tres cosas. Vamos a probarlo. eso es y No pinta mal. Se me ocurre duplicar esto y buscar un sonido que haga lo mismo, pero más abajo. Vamos a bajar esto. Parece que mejor así, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer al segundo sonido es quitarle el... Ah, no. Pensaba que tenía puesto el delay. Ah, no. Correcto, correcto. Mejor así que así. Así no tiene peso. Fijaos así. Parece que va a llevar una dirección más clásica, pero cuando entran los synths es como que de golpe dan un giro. No hay más clásicamente, que también hay más, Esta empresa se ha desarrollado rápido, incluso para algo rollo afrobeat o dancehall. Es que se puede adaptar muy bien. Lo guapo de este sample es que se puede adaptar muy bien a bastantes géneros. Así que vamos allá. Es el momento, familia. Vamos a darle caña a esto y vamos a ver quién se lleva esta joyita. Una joyita muy versátil. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez vuelve a tocarle. Fantástico, hermano. Muchas felicidades. Enhorabuena, tío. Gracias por participar. Y disfrútalo a saco. Estoy deseando ver cositas que vayan saliendo de tu mano, de mano de todos los que vayáis ganando el sorteo. Con los samples que ganáis. Estoy deseando ir viendo cosas. Ya voy viendo cositas. Ya voy viendo cositas que algunos de vosotros vais compartiéndome. Y la verdad es que este formato me está encantando hacer esto de los sorteos y tal. Me lo estoy pasando muy bien. Así que, familia, nada. Lo vamos a dejar aquí. No os quito más domingo ya. Aprovechar lo que queda del domingo. Disfrutad. Y nos vemos de nuevo, lo dicho, el martes a las 7 de la tarde, hora de España. Como siempre, básicamente. O sea, nada nuevo. Un abrazo muy grande, familia.